Buenas tardes caballero, ¿cómo está? ¿Qué puedo servirle? Buenas tardes, vengo a derivar por el celular que está en vitrina. Ese celular es muy bueno, ¿quiere que se lo enseñe? No, gracias, ya mire mi internet y tiene muy buenas prestaciones. Entonces, ¿en qué le puedo ayudar? Es que quisiera comprarlo, pero a crédito.